Mientras policías de fuerza civil resguardan la clínica clausurada en San Nicolás, los seis empleados detenidos en ese lugar se encuentran bajo investigación a disposición de la Fiscalía General de la República. Es el sitio donde presuntamente se ofrecían y aplicaban dosis de medicamentos supuestamente anti-COVID-19 por la cantidad de 11 mil pesos. El inmueble con razón social Spine Clinic, especializado en problemas de la columna vertebral, se localiza en la calle Ramón López Velarde, número 130, en la colonia Anáhuac, a unos metros de la avenida Universidad. Los sospechosos sorprendidos dentro del edificio, tres hombres y tres mujeres, fueron identificados públicamente como Susan, de 27 años, Claudia, de 48, Alicia, de 32, Karim, de 29 años, Eric, de 26 y Adrián, de 27. Dicho negocio fue clausurado el miércoles por la Secretaría de Salud de Nuevo León, tras la primera indagatoria que se realizó a raíz de una denuncia anónima. En el lugar fueron encontradas decenas de unidades o dosis con la marca de la farmacéutica Pfizer, que por ahora en México solo se aplica a personal médico. De estas acciones tomó conocimiento la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Hasta el momento también se indaga el tipo de sustancia que en realidad aplicaban en la clínica de la colonia Anáhuac. Teleriario Agustín Martínez.